Está, ahora para que la vean ustedes con sus propios ojos, porque está diosa, está bomba, está enamorada, está linda, está feliz. Fuerte el aplauso, ahí se ve un poquitito, Neki Galotti, fuerte el aplauso. ¡Despine Neki Galotti! ¡Es mañanísima! A deshuntar el vicio. ¡Está elegante siempre, está regia, está estupenda! Nada, ropa mía que agarré esta mañana del placar. Me encanta, bienvenida. Un placer verlos chicos. Bueno, no está carne. Feliz 20-23. Feliz 20-23. ¿Te hicimos madrugar? No, yo me despierto temprano siempre. ¿A qué hora? Alrededor de las 7, 7 y media. ¿Sola o con alarma? Sola sin alarma. ¡Ay, qué suerte! Es tremendo, es tremendo. Llevé a mis hijos al colegio durante 25 años. Digo, ¿por qué? Porque primero llevé a los más grandes y cuando estaban... Pero aparte por el placer de llevarlos, de compartir la mañana. Yo trabajé toda la vida, a la tarde, a veces cuando llegaban del colegio no estaban, entonces a la mañana les daba el desayuno. Disfrutabas de eso. Disfrutaba de eso y los llevé hasta quinto año. ¿Alguno te daban? Ya grandes. Y cuando terminaron los grandes empezó Santos. Entonces durante 25 años de mi vida llevé chicos al colegio y fui la mujer más feliz de la tierra. Te vamos a charlar al libro y estamos acá para la pasada. Y ahí el almohadón rojo es tuyo, como dice Carmen. Nos vas a acordar a Carmen. ¿Disfrutabas esos planes? ¿Te costaba levantarlos? ¿Renegabas un poco o no te hirieron? Sí, pero les di el hábito de levantarse con alegría. Yo me despierto, tengo la dicha de despertarme contenta. Soy de las que... ¡Ay, buen día! Sí, sí, sí. Me gusta cuidarme, me gusta... De chiquita hacia danzas en el Teatro Colón. Estuve en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Dejé por la altura. Es una historia que conté muchas veces, pero todas mis compañeras eran mucho más chiquitas que yo. Y llegué hasta séptimo año porque como tenía condiciones para bailar, seguía pasando los exámenes. Pero cuando pude pensar con la mente fría en el corazón caliente, es decir, a mí me encantaba la danza. Sí. Pero un día me di cuenta que realmente en el Colón no tenía futuro porque el cuerpo de baile tienen que ser todas parejas. Y también la primera bailarina y la solista y los bailarines eran más bajos que yo y me di cuenta que o me iba al exterior, a Alemania, o a un ballet de danza moderna, tipo Balanchín o algo así, no tenía futuro en la Argentina y un día tomé la decisión de dejar la danza. Pero siempre me cuidé y siempre la disfruté y hago gimnasia y yoga. Y después seguiste en otro rubro que también tiene mucho que ver con el cuidado del cuerpo y donde también hay exigencias físicas del mundo del modelaje. Exacto. Y siempre lo pude tomar desde un lugar sano porque vos sos bailarina. Sí. Y sabés que en la danza las bailarinas son muy delgaditas, pero si no se alimentan bien, si no se alimentan de una manera inteligente y sana, no pueden dar en un escenario todo lo que tienen que dar. Siempre hice danza clásica, pero me corrí para lo comercial porque yo tenía mucho gusto. Lo sufrías. Claro, porque... Si tenías que hacer así, siempre me sentí gorda y era flaca y siempre me vi obesa al lado de las demás. Y me di cuenta que me iba a estresar, que tampoco era el estilo que más me gustaba, si bien es la base y es lo que más necesitás, el clásico y el contemporáneo. Dije, me encanta lo comercial, el hip hop, el jazz. Me gustaba más ese estilo y dije, acá me voy a estresar y la voy a pasar mal. ¿Pasó a vos lo que cuenta Stefi alguna vez? O en el baile o en el modelaje de verte gorda y... No, yo concibo... Es decir, uno tiene que estar bien alimentado. Y cuando era modelo también estaba bien alimentada. Teníamos la suerte de que en aquella época no fuera tan exigente la extremada delgadeza. Ahora una chica de media altura tiene que tener 38 de talle para desfilar. Nosotros teníamos 42. Éramos delgadas, pero sanas. La sanidad era fundamental. O sea, en ese momento se veía 42 de talle. En talle 42, 38. Sí, pero volviendo al ballet, no hay una bailarina gordita. No, pero tiene que estar bien alimentada porque vos no aguantás hacer todo un acto de, no sé, del lago de los cisnes, de cuerpo de baile, de solista, de primera bailarina, lo que sea. No aguanta el cuerpo si no está bien alimentado. Alimentado con inteligencia, con frutas, con verduras, con un... Es decir, la delgadez tiene que ver con, o el estilo físico, con la buena alimentación. Porque una chica que no está bien alimentada, que baila, o un deportista que trabaja con su cuerpo, no puede rendir el máximo. Bueno, volvemos a lo mismo, lo que decía recién la mamá de Holder, que le había recomendado el psiquiatra a Holder. Si bien es por otro tema, pero estar bien alimentado. Sí, pero vos cuando sos chico te querés comer un kilo de helado y chocolates con tus amigas, lo disfrutás a esa edad. Y otra cosa que yo pensaba con las bailarinas era cuánto ganarán por mes, porque te estresás, no podés pagar. Yo lo pensaba. Yo lo pensaba, digo, cómo sería mi economía. Mis compañeras, yo siempre si no es negocio no lo hago. Entonces, como que digo, mis compañeras que venían a Buenos Aires a pensiones a vivir, que yo lo hice también, yo viví en una pensión, pero sabía que iba a construir un camino que me permitía crecer. Crecer económicamente. Y ellos yo veía que no iban a crecer mucho económicamente. No está bien pago. El trabajo del bailarín en Argentina está bien. Y que están sacrificados y que tienen que entregar. Todo. Es decir, todo. Son horas y horas de entrenamiento, de clase, de perfeccionamiento, de cuidado, de pulir la postura, la pose, el pie, la... Yo así, ¿viste? La flexibilidad es un trabajo donde tenés que tener una vocación inmenso. Se fue para cualquier lado la charla, porque queríamos hablar del amor. Pero es interesante y hay algo que tiene que ver con mi época de modelo, que ahora es totalmente distinta. Cuando yo era modelo en la década de los 80, no existía el Photoshop. Entonces nosotros, a la hora, no existía, hoy por hoy, si tenés unas ojeras por acá, si no te brillan los ojos, te lo arreglan todo con el Photoshop porque te ponen el brillito en los ojos, la sonrisa. En cambio, en nuestra época, nosotros cuando íbamos a hacer las fotos para las editoriales, para las revistas, que teníamos que ir a las 6 de la mañana porque si eran exteriores, era el momento que salía el sol que te daba de lleno en la cara. Si tenías ojeras, si no tenías vitalidad, todo eso no se disimulaba. Salías... Entonces tenías que ser sana realmente, estar bien y si tenés que transmitir alegría, que te salga del alma porque no había ninguna máquina que te la arreglara. Pero nunca te hicieron sentir mal por tu físico en este trabajo. Yo tengo un estilo, mi cuerpo es largo, es longilíneo, tiene que ver con lo que... Por suerte ahora todo cambió. Por suerte ahora no hay que mostrar una prenda solo en una mujer longilínea que sirva de percha. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero cambió, chicos, el mundo de la moda. Sí, cambió, cambió. Ahora hay modelos de todo tipo de cuerpos. Y es lo más sano. Hay exigencias, pero está mucho más abierta la mente, no solo de quienes lo reciben y de los que esperamos ver todo tipo de mujer, sino también desde los que producen la moda, desde los que hacen los vestidos, desde las editoriales. Entonces, realmente yo noto un cambio muy grande, muy, muy grande. Y está bueno. Pero siempre el mensaje es la salud. Seamos más altas, más bajas, más anchas, menos anchas. Lo importante es estar bien alimentado. Lo importante es poder transmitir una vitalidad genuina. Por supuesto que también se trabaja con las discapacidades. Es muy amplio, ¿no? Y también está bueno porque esto es lo que sucede. A mí me pasó cuando me operé de la cadera. Me hicieron un reemplazo de cadera hace dos años. Y yo lo conté en las redes y me mostré con el andador. Y sí, fui demostrando todo el avance. Todo el avance. Y realmente es hasta el día de hoy que tengo una comunicación con las mujeres que me escriben. Me dicen, Nequi, yo me decidí a operarme gracias a vos que lo contaste, que te veo, que te recuperaste, que te animaste. Y nada, eso me hace muy feliz poder mostrar. ¿Y pensaste que no ibas a poder seguir entrenando cuando te hiciste esa operación? No. ¿Entrenando o llevando una vida sana? Básicamente empecé a no poder caminar en los tacos y a sentirme mal. Me fui al médico y me dijo, tenés artrosis severa de cadera, hay que operarlo. Esto ya es para peor. Es decir, me dijo, podés tardar años en operarte, pero sabés que tu calidad de vida va a ir cambiando. Y no quería cambiar la calidad de vida. Fue dura, pero no tan dura, porque al otro día me pararon y al principio te da un poquito de miedo, que no sé, te sentís limitado, pero todos los días estaba un poquito mejor. Y le hice caso al kinesiólogo, hice todos los ejercicios a diario con conducta de ballet, con conducta hacia los ejercicios y nada, y de golpe salí y ahora vuelvo a hacer yoga y vuelvo a hacer cosas conociendo ciertas limitaciones, pero estoy muy bien, muy bien. ¿Cómo llegó el amor nuevamente a tu vida? Contanos, ya lo contaste, pero para los que se perdieron, para refrescar la historia. Estoy muy, muy contenta por Instagram. ¿Cuánto hace ya? Cuatro meses que estamos saliendo. ¿Y empezaron a hablar? ¿Hace cuánto? Él me empezó a escribir cuatro meses y medio antes de que yo lo siguiera finalmente. Nada, fue una... lo conté varias veces, pero él me escribió de una manera muy linda, muy agradable y lo pasé de solicitudes a la bandeja de entrada. Claro, te llamó la atención cómo te escribió, porque me imagino que te deben llegar miles de mensajes de personas, de tipos que por ahí hasta también son interesantes, pero ¿qué fue lo que leíste, que dijiste, este es distinto? No sé, me agradó su forma de... me dijo, me puso como... te estoy viendo, seguramente me estaba viendo por la tele, y te quiero invitar a comer y... pero seguime, así ves quién soy. Claro, así ves que no soy un loquito. Claro, no es que te puso qué buena que estaba. Claro, no estuvo burdo, fue caballero. Fue caballero y me puso... y seguime, y entonces lo leí y lo pasé como automáticamente a la bandeja de general. Cuando vos pasás a las personas de solicitudes a cualquiera de tus bandejas de general o principal, ellos... la otra persona ve que la leíste. Y él al ver que lo había leído, siguió escribiéndome y se seguía presentando y contándome cosas de su vida. Y nada, yo lo leía y me encontré un día buscando el mensaje de él, a ver si me había escrito o no. Porque vos ahí no le contestaste. No, nunca. Ah, vos no le habías contestado. Ni por casualidad, no. O sea, él te dijo, te quiero invitar a comer, te estoy viendo, vos nada. Nada, solo lo pasé en la bandeja de general y lo leí. Y le había gustado leerlo, o sea, esperabas el mensaje. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que dijiste? Cuatro meses y medio. Ah. O sea, él te estuvo escribiendo cuatro meses y vos nada, ni un like le diste a lo que él te decía. Nada, 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 nada. ¿Y qué te pasó que un día dijiste, voy a buscar esa conversación? Lo que pasó es que mis amigas, yo me UD hace ya casi tres años. Y mis amigas, cada vez que nos reuníamos a comer, me decían, Neki, tenés que salir, entré la pandemia. A vos te agarró como el síndrome de la cueva. Tu avión murió en pandemia. Cuando estaba, cuando empezaba, exactamente. Y las chicas me decían, tenés el síndrome de la cueva. Yo iba a trabajar a Canal 9 con Maju, volvía y me quedaba en mi casa y no quería hacer nada. Y a lo sumo salía con las chicas a comer con mis amigas, o hacíamos los famosos zooms con la copita de vino. Y bueno, y las chicas me decían, me decían, salí, salí, salí. Y un día, para que no me hinchen más, le digo, miren, chicas, y lo busqué. Con el único que saldría es con este, hice así. Y les mostraste la conversación. Y les mostré las conversaciones y me decían, ah, pero es insistente. No, pero mirá qué bien que escribe. Y nos pasábamos todas. Lo analizaban. Y todas fueron dando el visto bueno. No, dale, seguilo, no seas tonta. No, porque encima habían salido en Netflix todas estas series de los estafadores. Y yo decía, no, si es un estafador. Era un prejuicio por la forma de conocerse. Hermosas fotos estamos viendo mientras nos contás la historia. ¿Y a qué se dedica? Y entonces, él trabaja en comercio exterior. Ahora. Exporta carnes argentinas al mundo. Me encanta. Antes de responderle, ¿lo investigaste? Porque todos hacemos esto. Eso lo hizo una amiga mía. Que no tenga antecedentes. Yo estaba en la pachorra decir, con el único que saldría es con este. Y lo investigaron. Pero entonces una amiga mía, con la que bicicleteo, bicicleteaba porque la tengo, Lorena, perdón. Tenés que volver. La tengo abandonada porque los domingos estoy ocupada ahora. Todos los domingos. Nos fuimos desde Belgrano hasta Victoria y nos sentamos en un barcito y le dije, entonces me decía, pero ¿por qué no lo aceptás? Y le digo, no, porque tengo miedo, qué sé yo. Entonces me dice, pasame los datos que yo te lo investigo. Te lo investigo. Amo eso. Sí, hay que hacer eso. Te lo investigo. Siempre hago eso. Mi amiga a la noche me llama y me dice, bueno, te quiero contar que todo... Lorena, te quiero contar que todo lo que te dice es verdad. Todo, absolutamente. Trabaja lo que te dice. Trabaja lo que te dice. No tiene antecedentes penales. Trabaja en tal lugar. Te voy a mandar fotos de él trabajando. Me mandó como 10, 12 fotos. Ah, pero te hizo una investigación tipo... No, 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 sabes, la investigación de Lore es tremenda. Me dice, seguilo ya. No, ni loca, ¿cómo lo voy a seguir? Pero me hiciste trabajar como loca, seguilo. Bueno, en cuestión que me dice, abrí el teléfono, buscá en Instagram, buscálo, ponele seguir y puse seguir. Y dejaste unos nervios. Una noche hice así con el teléfono. Y nada. ¿Él se dio cuenta al toque que lo empezaste a seguir o no? Sí, y me escribió y no le contesté. ¡Otra vez! ¡Qué pesada, Necky! ¡Só difícil, eh! ¿Y qué te gustó? Pero no le contesté por dos días. Y después le contesté... Porque lo leí y me contó que estaba afuera, que estaba trabajando en la feria de alimentación en Francia, en París. Y entonces ahí es como que me relajé y le contesté. Ah, qué bien, bueno. ¿Y empezaron a chatear? Empezamos a chatear. Él de ahí se tenía que ir a Alemania. Chateamos durante 12 días. Pasamos a las videollamadas. Qué momento de tensión esa primer videollamada, ¿no? No, qué felicidad. Porque ya nos veníamos hablando hacía dos o tres o cuatro días. ¿Te hizo videollamada sin avisar? No, yo le pedí la videollamada. Yo le dije, ¿por qué no? Estaba relajada. Claro, estaba relajada y lo quería ver en acción. ¿Qué sé yo? Verle la cara. Y después, ¿cómo fue el primer encuentro? Y entonces durante 14, 12 días hicimos videollamadas que él estaba viajando, trabajando. Entonces cuando podíamos nos pasábamos una hora y cuarto hablando, pero hablando que es maravilloso porque empezás como a conocerte. Y yo al principio pensaba, bueno, el primer día que me encuentre, me voy a encontrar en un lugar, que voy a ir con mi auto, que no sepa dónde vivo, que qué sé yo, que A, que B, que C, que qué, qué, qué. Son medidas de seguridad. Medidas de seguridad, pero después de 12 días de videollamadas, de hablar tres, cuatro y hasta cinco veces por día. Claro, ya está. Cuando llegó, cuando estaba por llegar a Buenos Aires, te juro que quería ir a buscarlo de seis. Ya estabas enamorada con las videollamadas. Para hablar cinco veces por día, ya estabas enamorada. Nosotros los dos no sabíamos, pero era como que, viste, cuando nace un sentimiento que no sabés cuál es, pero... Bueno, eso es lo que tiene el amor, la parte que no podés razonar, que no entendés. Y entonces, perá, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que estábamos re metidos en la historia. Y entonces, mirá, me retorzó todo. La quiero, mi equita. Y entonces, cuando él estaba por llegar, yo dije, yo lo voy a buscar a Ezeiza. Pero no, tenía todo organizado, entonces no lo fui a buscar a Ezeiza. A mí no me gusta cuando me van a buscar. No, pero aparte ni nos conocíamos. Llegó todo chivado del vuelo. No es lo mejor, yo creo que se cuidó de eso. Viste, no es tu mejor versión después de viajar. Entonces me dice, entonces ese día que llegó, llegó a la mañana temprano, al mediodía, me pasó a buscar y, por supuesto, le di que me pase a buscar por casa, ya a esa altura, no quería, me pasó a buscar. ¿Y salieron a almorzar? Y salimos a almorzar, pero cuando él llegó a casa, que además me pasó algo que muchas mujeres de, yo tengo 62 años de mi edad, cuando vos no pensás que va a volver el amor a tu vida, es como que, qué sé yo, te depilás y te pasás la chile, ¿viste? Nada, es como que me preparé como una adolescente casi para ese primer encuentro. Yo no lo podía creer, estaba feliz. Justo estaba mi hermana que había venido de La Pampa y mi sobrina que también había venido de Córdoba, no me acuerdo por qué ese fin de semana. Y le digo a mi sobrina, ay, porque eso me hacía el brash, una cosa que... Bueno, está bien. Y entonces le digo a mi sobrina, y si ahora no viene y si me planta... Mi sobrina me dice, mi sobrina me dice, tía, tranqui, hace 15 minutos que está esperando en una esquina que se haga la hora. Viste, los jóvenes que son maravillosos me dicen, tranqui, tía. Bueno, llegó, aparte me pasó algo muy genial porque mi hermana y mi sobrina estaban mirando por la cámara. Te estaban espiando. Pero pará, te viste y se comieron la boca ahí el primer beso o no. Llegó, abrí la puerta, se bajó del auto, quedamos como tres segundos mirándonos, pero profundo. Nos acercamos, nos abrazamos y nos dimos un beso. Y ahí se fueron a comer. Amo. No, 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 pero pará, Nequi, porque yo me acuerdo que una de las últimas veces que habías venido al programa, antes de estar conociendo, de estar de novio, nos habías dicho que tenías ganas, que tenías ganas de enamorarte. Sí, pero porque todos me preguntaban y yo decía, sí, bueno, si llega, por supuesto, qué sé yo. Pero pensaste que no ibas a volver a... No, no pensaba, esto sucedió, es lindísimo cuando las cosas suceden. Sucedió, fue, la verdad que fue re lindo. A mí me sorprendió y no, porque evidentemente estaba abierta a conocer a alguien. De hecho, en la pandemia, en algún momento, amigas mías, me decían, Nequi, ¿estás libre? Sí, no estoy con nadie. Y he salido alguna vez con alguien, pero así como salía la primera vez, volví a casa y decía, no, no quiero saber nada. Y de gente linda y todo. Y la culpa, porque...